El chocolate es para muchos de nosotros el sabor y la golosina favoritos. ¿Es cierto que ayuda a mejorar nuestra salud? ¿Nos hace felices? ¿Le hace daño a nuestros perritos? ¿Debería estar en la lista de los productos que debemos evitar consumir junto con los refrescos? Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. ¡Bienvenidos! Yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Ciencia Reyes. Empecemos por el principio. ¿Cuál es la diferencia entre chocolate, cocoa y cacao? La planta de donde viene el chocolate es la planta que llamamos cacao criollo. Es una planta originaria de Mesoamérica que a la llegada de los españoles se encontraba más o menos desde la mitad del actual territorio de México hasta Colombia y Venezuela. El primer uso que se ha identificado de la planta del cacao fue hace unos 3000 años con los Olmecas, quienes aparentemente la consumían en una bebida basada en la fermentación de sus semillas. Este árbol cacautero o del cacao tiene un fruto del mismo nombre. Su cáscara es muy dura, de hecho no la puedes abrir con las manos, necesitas una herramienta cortante. La cáscara es alargada y tiene una forma similar a la de una pelota de fútbol americano. El árbol da entre 15 y 20 frutos al mismo tiempo y cada fruto contiene entre 20 y 60 semillas de cacao. Esto ocurre más o menos dos periodos al año únicamente. La palabra cacao parece haber surgido en el periodo Olmeca, pasó a los mayas y ellos lo llevaron a los mexicas. En la antigua Tenochtitlán se usaban las semillas de cacao como moneda y su bebida en agua era destinada solo para guerreros y la alta sociedad, se usaban también para celebraciones o ritos. Moctezuma recibía parte de sus tributos en almendras de cacao. Esta bebida según algunos registros se llamó cacahuatl, agua de cacao, como hasta 1570 y posterior a esta década se encuentran referencias a la voz náhuatl, xocoatl, que significa agua ácida o amarga que viene de xococ, cosa agria y atl, agua. La bebida mesoamericana era base agua y podía ir acompañada de chile, miel u otras especias. Los ingredientes se mezclaban y se batean con un palito o se aireaban vertiendo el chocolate de un recipiente a otro, esto con el fin de producir una rica espuma. Para los españoles el cacao fue un gran hallazgo que adoptaron rápidamente, le agregaron leche, un poco de azúcar, canela y otras especies. Los españoles lo llevaron al viejo continente como bebida y fue hasta 1828 que Kunrat van Houten en Países Bajos comenzó a extraer la mantequilla del cacao con una prensa hidráulica. En 1870 Daniel Peters, en Suiza, mezcló el cacao con leche y azúcar para crear barras de chocolate que ahora consumimos en todo el mundo. Para 1828 todavía se usaba la misma palabra para la planta, el fruto y el producto de la extracción de la mantequilla. Probablemente en algún momento los hablantes del idioma inglés empezaron a hacer variaciones vocales con los sonidos, convirtiéndolo en coco, escrito cocoa. Y por mucho tiempo las dos cosas cacao y cocoa eran sinónimos del polvo seco obtenido tras la fermentación de la fruta del árbol de cacao. Actualmente los términos se usan para identificar el tipo de proceso con el que se separa la mantequilla de la semilla ya fermentada, seca y tostada. Y cuando decimos cacao nos referimos a la separación en frío por medio de presión, cuando decimos cocoa estamos hablando de que la separación se realizó mediante calentamiento. De modo que terminamos por un lado con la mantequilla que está compuesta principalmente por ácidos grasos y por el otro con el polvo o licor de cacao o cocoa. Por facilidad, de aquí en adelante en este video, al producto libre de mantequilla la llamaré cacao sin importar el método de separación usado. Finalmente llamamos chocolate al preparado bien sea con cacao o cocoa mezclados con grasa de leche y azúcar. La mantequilla del cacao no es particularmente saludable. Los ácidos grasos que contiene se asocian con riesgos a enfermedades cardiovasculares y acumulación de LDL o colesterol malo para los compas. ¿Dónde encontramos y consumimos esta mantequilla de cacao? En el chocolate blanco, que es esencialmente esta mantequilla con leche y azúcar. De hecho, mucha azúcar. Por eso hay bastantes personas que dicen que el chocolate blanco no es chocolate real. Hagamos a un lado la mantequilla y hablemos solo del cacao y las sustancias remanentes en él. Cuando ves en el mercado chocolates, que hablan de porcentajes, encontrarás que típicamente los chocolates más oscuros tienen alrededor del 70%, bueno este no tanto pero para que te des una idea. Y justo están hablando de esto, del remanente de cacao una vez que se retira la mantequilla. Este cacao contiene algunos minerales, un poquito de fibra, teobromina y antioxidantes. ¿Comer chocolate nos hace sentir mejor? Una revisión sistemática de varios estudios sobre el tema encontró que por un lado puede ser que el triptofano en el cacao ayude al cerebro a producir serotonina, que es un neurotransmisor que nos hace sentir mejor, satisfechos. Por otro está la fenil etil alanina, que es una sola palabra y es un antidepresivo natural y contribuye a mejorar la motivación, pero también hay un tema de asociación psicológica con el aroma, la textura y todo el contexto social de que comer chocolate te hace sentir mejor. De manera que en realidad es difícil identificar qué elemento predomina en este efecto positivo. ¿La cocoa nos puede poner en modo alerta? El principal ingrediente del cacao, la teobromina, es bastante parecida como molécula a la cafeína, de la cual te platiqué en este otro video. La teobromina también puede competir por los receptores en nuestro cerebro que normalmente reciben adenosina y nos mandan a dormir, solo que a diferencia de la cafeína que estimula el sistema nervioso de manera que nos pongamos más activos, la teobromina solo ayuda a mejorar ligeramente el estado de alerta y de hecho compite mucho menos que la cafeína por los receptores de adenosinas. La cafeína se engancha en los receptores unas dos o tres veces más que la teobromina. La teobromina es un vasodilatador, esto es que hace que las venas y las arterias se dilaten, se relajen y la sangre puede fluir más libremente. Esto contribuye a la relajación muscular, también estimula el corazón y eso significa que aumenta ligeramente el ritmo cardíaco. Esta es posiblemente la razón por la que ayude a mejorar el estado de alerta ligeramente. Al igual que la cafeína, la teobromina es un diurético y como todo estimulante, la teobromina también tiene desventajas. Si se ingiere en grandes cantidades puede provocar ansiedad, dolor de cabeza, náuseas y otros síntomas de intoxicación. ¿La teobromina le hace daño a nuestros perritos? Sí, efectivamente, la teobromina le hace daño a nuestros perritos y a otros mamíferos que no descienden de una cadena evolutiva de mamíferos con hábitos tan herbívoros como nosotros. Es posible que la razón por la que nosotros tenemos una mayor capacidad de metabolizar la teobromina es porque esta molécula pertenece a una familia de cómicos, digo químicos, llamados alcaloides. Estos compuestos están presentes en diversas plantas comestibles, de modo que evolutivamente los animales que comían más plantas que las contenían desarrollaron mayor capacidad de metabolizarlas que aquellos mamíferos predominantemente carnívoros y bueno, nosotros descendemos de algunos mamíferos que eran muy herbívoros. En los animales que no metabolizan tan pronto la teobromina se acumula por más tiempo y llega a serles tóxica. Mientras el efecto en los otros puede ser quizás de media hora, en ellos se acumula y si siguen consumiendo en distintos momentos o días les puede intoxicar. Además, nosotros normalmente tenemos más peso que nuestros perritos y para nosotros una misma dosis de chocolate implica una menor concentración en nuestro cuerpo que para ellos. Entre más pequeño el perrito, peor. Así que no les des chocolate. De hecho, el problema podría ser aún peor con los gatos porque típicamente son más pequeños. Afortunada o desafortunadamente, los gatos no tienen receptores de sabor dulce en su lengua, así que nuestras golosinas ni siquiera se les antojan. Por cierto que algo que no mencioné en el video sobre el café es que durante el proceso de metabolización de la cafeína, o sea, el proceso en que esta molécula deja de ser cafeína y se convierte en otros productos que luego se desechan en la orina, el 12% de la cafeína de hecho se convierte en teobromina. La concentración de teobromina en el chocolate oscuro es hasta 10 veces mayor que en el chocolate con leche. Eso también significa que el chocolate oscuro es más tóxico para los perritos. ¿Y los antioxidantes en el chocolate le hacen bueno para la salud? Esta es una de las ideas que más se replica en los medios. Los compuestos antioxidantes que contiene el cacao, llamados flavonoides, se encuentran en varios frutos y plantas, en la manzana, la planta del té y la del cacao. Hay estudios que relacionan el consumo de flavonoides con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Algunos experimentos han encontrado una disminución en la presión arterial cuando se consumen bebidas de chocolate especialmente desarrolladas para ser ricas en flavonoides. En nuestro consumo ordinario, en realidad, solo una pequeña porción de los flavonoides que consumimos llegan a ser absorbidos a lo largo de nuestro tracto digestivo. Por eso es que en algunos de estos experimentos en realidad tienen que usar bebidas especialmente concentradas de flavonoides y además de eso a los participantes se les dieron estas bebidas dos veces al día por un mes para que se diera el efecto medido. También hay algunos estudios que relacionan la ingesta de flavonoides con un mayor flujo sanguíneo en el cerebro. En un estudio publicado en Nature Neuroscience se encontró que después de tres meses de consumo de bebida especialmente concentrada de flavonoides, mejoraba el flujo sanguíneo a tres centros relacionados con la memoria del cerebro. Pero también hay estudios que aunque muestran un aumento en el flujo sanguíneo, no muestran ninguna mejora en funciones cognitivas. Y hay algunos puntos importantes, puntos clave que hay que considerar aquí. Número 1. No estamos hablando de una barra de chocolate común y corriente. En estos casos que te mencioné estábamos hablando de bebidas especialmente concentradas con flavonoides que iban desde 400 a 1000 miligramos. Estos 400 miligramos serían más o menos comer dos barras completas de chocolate oscuro al día. Número 2. En los estudios que reportan beneficios, identificarlos tomó semanas o meses de ingesta de estas bebidas especiales. Número 3. Estas bebidas especiales usaban chocolate procesado de manera distinta a lo ordinario. En los procesos ordinarios se le baja el sabor amargo al chocolate y esto disminuye la concentración de flavonoides y el porcentaje de estos que podemos metabolizar. Número 4. Como sería lógico suponer, estas bebidas con flavonoides concentrados tienen un sabor muy amargo, tanto que en algunos experimentos ha habido participantes que se han tenido que retirar porque ya no toleran el sabor. O sea que sí, de paso también encontraron una manera de hacer que el chocolate sepa mal. Esto hace altamente improbable que un chocolate así de concentrado de flavonoides llegue al mercado convencional. Número 5. Hay una cantidad de estudios que analizan a lo largo del tiempo qué tanta relación hay entre el consumo de cocoa y la reducción en el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El problema es que en estos estudios se identifica la proporción de consumo preguntándole a la gente qué tanto chocolate recuerda haber comido, lo cual hace que este método no sea tan preciso y resulta muy fácil que otras variables intervengan y hagan ruido. Finalmente, el chocolate comercial en sus distintas variedades entre chocolate con leche hasta chocolate oscuro contiene azúcar y grasas y especialmente en el caso del azúcar tenemos ya muy claro cómo logra perjudicar nuestra salud como te platiqué en este otro video que trataba específicamente sobre la de diabetes. Así que mi conclusión es que el chocolate sabe rico y nos gusta como golosina y está bien consumirlo de vez en cuando en cantidades moderadas. Y además es mejor consumir chocolate oscuro que es el que encontrarás que contiene más antioxidantes y menos azúcar. Pero no lo conviertas en una cura milagrosa. Si lo que quieres en realidad es consumir más antioxidantes, puedes comer más frutas y verduras. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrán encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Otra forma de apoyar la creación de contenido en este canal es mediante el botón unirse, con lo cual a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. La membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulté para hacer este video. Publico regularmente los domingos. Visita mi canal cada semana. Gracias y hasta pronto.